Servicios informativos de Navarra Televisión. Los agricultores navarros pendientes del veto ruso a los productos europeos. El país mantiene un pulso con la Unión Europea. Una decisión que afecta a la agricultura y a la ganadería navarra. Un veto que tiene en vilo a muchos agricultores que pueden ver cómo otras empresas bajan el precio de los productos de manera injustificada. Desde el Ministerio van a solicitar a Bruselas que se retiren del mercado europeo los productos hortofrutícolas vetados por Rusia. Ese es el miedo que tenemos, que aprovechen el resto de empresas para bajar los precios de manera injustificada, pero con la excusa del veto de Rusia. Hola, ¿cómo están? Este jueves la Comisión Europea se reunirá en Bruselas para analizar las consecuencias del veto y planteará medidas para hacer frente a esta situación. El sector primario es de los pocos que en estos momentos sujeta a la economía navarra con la inversión y la creación de puestos de trabajo. Por cierto que Navarra recibió en el primer trimestre del año a más de 7.700 trabajadores procedentes de otras provincias. En cambio, unos 6.200 navarros salieron de la comunidad. La tasa de movilidad se sitúa por debajo de la media nacional, ya que se encuentra en el 11%. Y esta tarde ha tenido lugar el homenaje a Francisco Casanova en Berriozar, asesinado a manos de ETA hace ya 14 años. Un acto organizado por vecinos de paz de Berriozar que han vuelto a dignificar la memoria de Casanova y de todas las víctimas de ETA. Y luego les contaremos cómo el verano es una temporada especialmente dada a los robos. La ausencia en el hogar facilita la labor de los amigos de lo ajeno. Unos robos que han aumentado considerablemente con los años desde esta crisis que estamos viviendo. En el habitual repaso festivo de cada día, hoy haremos parada en Leiza. En su día grande en honor a Santiburcio el color, lo han puesto los danzari. Se trata de uno de los actos más emotivos que recuerda los bailes tradicionales de Navarra. Y anoche pudimos disfrutar de una super luna. Se trata de los días que más cerca de la Tierra está y se ayuda por un efecto óptico que crea un satélite gigante a la vista de todo el mundo. Una situación que volverá a repetirse hoy, aunque eso sí, con menor intensidad. Y en deportes hablaremos con uno de los mitos del deporte navarro. El Sota ha comenzado los entrenamientos esta mañana y con ellos Javi Eseberri. El jugador acumula 20 temporadas en la élite, por lo que solo tiene palabras de agradecimiento para el club por haber confiado en su capacidad durante tanto tiempo. Un privilegio porque sigo haciendo lo que me gusta y ahora que va a cumplir 37 años, pues encima tiene un poco más de mérito. Bueno, y eso es una descansa hoy, pero hemos querido analizar las claves del nuevo equipo que está construyendo Jan Urban. El polaco quiere que el equipo sea protagonista y domine los encuentros. Además de tener muy claro que todas las jugadas de ataque hay que finalizarlas. Comenzamos. Los productores de frutas y hortalizas, así como de porcino, ven con preocupación el bloqueo comercial de Rusia a los productos agroalimentarios de la Unión Europea. Aunque Navarra no exporta mucho, lo cierto es que se tiene un efecto cascada que desemboca en la saturación del mercado local. El veto ruso a los productos agroalimentarios europeos se produce justo cuando acaba de terminar la campaña de frutas con hueso, como nectarinas, albaricoques o melocotones, perjudicados además en Navarra por el granizo. Y cuando va a comenzar la de fruta de pepita, como manzanas y peras. Aunque Navarra no exporta mucho a Rusia, los productores temen que el mercado de frutas y hortalizas se sature con lo que no se pueda vender allí. Por desgracia pensamos que va a afectar negativamente porque si el mercado ruso se cierra, sobre todo para los productores de frutas y hortalizas, pues puede ser un problema muy serio. Toda la zona productora mayor, la zona de Lleida, tiene como destino principal el mercado ruso. Si ese mercado se cierra, esa producción va a ir a los demás mercados, con lo cual la sobresaturación que pensamos que puede haber de producto, lo que puede ocasionar es que caiga el precio, que tire el precio hacia la baja o incluso que el producto no se pueda colocar. Con lo cual, eso para el agricultor siempre es nefasto. El Beto también ha frenado la exportación del producto en conserva. El grupo Navarro AM tiene en el aire un envío a Rusia de tomate. Sí que teníamos ahora mismo cerrada una operación para la exportación de tomate en conserva. Ahora mismo está en el aire. Pensamos que afectará como a todos, se cerrará fronteras. Otro de los sectores más afectados será el del porcino. España es un país que es excedentario en porcino y ha encontrado en mercados exteriores un poco el sitio de referencia para la carne de porcino. En este caso, el mercado ruso era un gran receptor también de carne de porcino. Para Fernando Beróiz, el grupo AN, la Unión Europea debería cuanto antes aplicar mecanismos para retirar producción y que no caigan precios, y evitar así que se arruinen sus productores. Los mecanismos los tiene la Unión Europea y los debe poner en marcha, pero de una forma rápida. Esto no son decisiones que puedan esperar a varios meses, porque para entonces ya la campaña ha acabado y ya no hay opciones de que el agricultor pueda defender su producto y su precio. El veto ruso afectará a exportadores y a no exportadores por saturación del mercado local, y por eso piden soluciones cuanto antes. En esta misma línea se han manifestado desde el sindicato UAGN apelando a la responsabilidad de Europa. Aseguran que los agricultores están preocupados ante la posibilidad de que algunas empresas aprovechen este veto para bajar los precios de manera injustificada. Se afecta de manera directa y de manera indirecta. De manera directa las 13 empresas que están exportando a Rusia y de manera indirecta. Ese es el miedo que tenemos, que aprovechen el resto de empresas para bajar los precios de manera injustificada, pero con la excusa del veto de Rusia. Apelar a Bruselas por dos vías, la vía diplomática que intente restablecer cuanto antes las relaciones con Rusia, porque siempre somos los paganos nosotros, los del sector primario. Yo no he visto que en ningún otro sector se le hayan cerrado las fronteras rusas, solamente al sector agroalimentario. Y la segunda, vamos a ver si entre todos esos mecanismos de la PAC, de la política agrícola comunitaria, existen esas herramientas para poder resarcir de los posibles daños a los agricultores y a los ganaderos. Y la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, ha anunciado esta tarde que el próximo jueves solicitará a Bruselas que se retiren del mercado europeo los productos autofrutícolas vetados por Rusia. La intención de esta propuesta es evitar la caída de precios como consecuencia de una sobreabundancia de productos dentro del mercado local. Esta mañana García Tejerina se reunía con los productores españoles que le han transmitido su preocupación por la decisión del Estado ruso. Desde ECOA cifran en 1.200 millones de euros los productos españoles que se verán afectados por el embargo. Una cifra que incluye las exportaciones que llegan a países como Polonia y que a su vez son revendidas en el mercado del país euroasiático. Nosotros vamos a pedir, fundamentalmente, retirada de las producciones, retirada con carácter urgente y si es posible que sea también de manera retroactiva. Y por nuestra parte haremos un seguimiento muy puntual de cada uno de los sectores afectados por el cierre de Rusia. Y Bruselas recomienda a la justicia española que investigue el contrabando y el blanqueo de capitales en el Peñón. Pero Europa también se dirige a Londres para que inste a Gibraltar a iniciar diligencias. En agosto de 2013 la Oficina Europea contra el Fraude inicia una investigación para comprobar si las denuncias de España por el incremento de contrabando de tabaco en La Roca se sostienen. Un mes más tarde, en septiembre, una comisión de técnicos comunitarios visita la zona a un lado de la frontera. Y al otro. Esta imagen se ha vuelto a repetir en marzo de este año y hace pocos días. Y la conclusión es la siguiente. De 2006 a 2011 se triplicaron las exportaciones de cigarrillos y en 2012 ascendieron a 110 millones de cajetillas para una población de 30.000 habitantes. Esto, dice la Oficina Antifraude Europea, aumenta el contrabando y refleja indicios de crimen organizado. Por ello, Bruselas recomienda a la justicia española que investigue el contrabando y el blanqueo de capitales. Pero Europa también se dirige a Londres para que inste a Gibraltar a iniciar diligencias. Decisión que gusta en Madrid mucho más que la del lanzamiento de 70 bloques de hormigón en la Bahía de Algeciras. Europa dice que no vulnera la legislación comunitaria. La empresa Valle del Ebro Solar deberá pagar al Ayuntamiento de Corella más de 380.000 euros. El motivo, el abandono de un proyecto que pretendía crear un parque de energía solar fotovoltaica en el término municipal de Lontinar. Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo condena a Valle de Solar por incumplir el contrato de construcción y por no pagar el alquiler de los terrenos. La sentencia es firme y no cabe recurso. Y los trabajadores de ambulancias Bazán Vidasoa se han concentrado esta mañana para pedir la readmisión inmediata de dos auxiliares despedidas la semana pasada. Consideran que es un despido improcedente y que se realizó sin previo aviso. Tras cuatro meses de huelga, la mayoría de los trabajadores del sector de transporte sanitario de Navarra aceptaron la renovación del convenio, que supone una estabilidad económica. Por eso no entienden el despido de sus dos compañeras y piden su readmisión. Y ahora de repente nos encontramos, después de la firma de este convenio, con que esa estabilidad económica y esa liquidez que les hemos dado haciendo renuncias, como hemos renunciado a incrementos salariales, lo van a dedicar a despedir a trabajadoras. Pues no lo entendemos muy bien. Y Navarra ha recibido durante el primer semestre del año 7.717 trabajadores de otras provincias, mientras que 6.200 navarros salieron de la comunidad foral para trabajar en otras regiones. Así lo indica un estudio recogido por el Servicio Público de Empleo Estatal con el objetivo de conocer la movilidad de los trabajadores. El informe también indica que este primer semestre del año, a nivel nacional, registra la movilidad más alta, desde el año 2010, con un 12%. El verano también llega con muchos accidentes, principalmente de motos. Vía de circunvalación M30. La moto colisiona contra el lateral de este coche. El motorista cae sobre el quitamiedos. Resultado, amputación de un brazo a la altura de la axila. Como ven, en este tramo, el guardarraíl no está protegido. Un choque directo entre el motorista y el poste, pues va a existir una amputación en más del 50% de los casos. En plena plaza de Colón, otra colisión moto-coche dejó al motorista de 56 años herido grave, con múltiples fracturas y traumatismos. La gente no mira, ahora en agosto hay poquitos coches, la gente va un poco al tuntún. Sobre la luna del coche acabó un chico de 21 años tras chocar su moto contra un coche en un cruce. En verano aumentan los accidentes de moto por pura estadística. Se usan más por el buen tiempo, pero las lesiones pueden ser más graves si no se utilizan las protecciones. Suelo ponerme todo el equipo. Por si acaso. Por si acaso, porque nunca se sabe cuándo está la caída. Precaución a tope. Y a los motoristas protección, sobre todo. Buenos consejos para tener un verano seguro sobre las dos ruedas. Y esta tarde, en Berriozar, homenaje al teniente Casanova cuando se cumplen 10 años desde su asesinato a manos de la banda terrorista ETA. Las faltas y los delitos atendidos por la policía foral en el medio rural han descendido un 34% desde que en julio del año pasado este cuerpo policial iniciara una campaña específica de seguridad para prevenirlo. Sin embargo, los meses de verano son los preferidos por los ladrones. Aprovechan que los propietarios están de vacaciones y que las casas y pisos están vacías para hacer su particular agosto. Llamadas como estas... Cerrajería, dígame, ¿qué le ha pasado? Le han forzado la puerta. Son una constante durante el verano en esta cerrajería de Madrid, que atiende de media unos 20 servicios al día por puertas y cerraduras forzadas, con herramientas y sistemas cada vez más sofisticados, capaces de hacer saltar casi cualquier cerrojo o de copiar cualquier llave sin dejar rastro. Hemos tenido un invierno y una primavera bastante más alarmante con el tema Bumping y el tema Magic Key. Técnicas complejas pero cada vez más habituales y que están poniendo en práctica bandas criminales como esta, desmantelada hace tres semanas en Sevilla y en la capital. Se están implantando ahora ya unos nuevos sistemas, unos bombillos nuevos para combatir eso. Yo creo que la gente no es muy consciente de lo vulnerable que es la puerta de su casa, que todos los bombillos que hay ahora mismo en el mercado, el 80% son vulnerables con una facilidad tremenda. No hay puerta infranqueable, pero sí capaz de disuadir al ladrón por el tiempo que le puede llevar. Una corazada puede tardar entre 10 y 20 minutos en abrirla, cuando una blindada la pueden abrir en un minuto y medio, tranquilamente. Y ya si la fuerzan con una barra o una palanca la pueden abrir muy rápido. Su coste puede rondar los 1.200 euros. El objetivo no es otro que el de evitar el golpe y reducir, por supuesto, las estadísticas. Algo que ya se ha producido en los primeros seis meses del año, con casi un 5% menos de robos en viviendas que en 2013. Más de 62.000 golpes en toda España, de los que más de la mitad se producen en la comunidad valenciana, Cataluña y Andalucía. El avalón es uno de los mariscos más caros del mundo y algo difícil de encontrar en los fondos marinos. Todo un manjar para chinos y japoneses, pero todavía un placer desconocido en el mercado español. Debajo de la concha de esta caracola marina se esconde todo un manjar. La parte carnosa, que es la que estoy tocando con los dedos, es la que se consume. En esta planta gallega se crían cientos de miles de avalones. Es la única de España y será la más grande de Europa cuando funciona a pleno rendimiento. El mercado europeo o el mercado español no conoce este producto como si es valorado y apreciado por asiáticos, chinos, japoneses. Aquí crecen cuidados con mimo extremo, desde que son larvas casi invisibles hasta que alcanzan la talla comercial. Porque criar el marisco más caro del mundo necesita cuidados, pero también paciencia. Tienen un año y medio de vida y le quedan dos años para llegar a la talla comercial. Un molusco difícil de encontrar en los fondos marinos y olvidado en nuestras costas, pero en China y Japón es todo un manjar por el que se pagan cantidades astronómicas. En algunos restaurantes de lujo, el plato de avalón puede alcanzar precios superiores a los 160 euros el kilo. Pocos cocineros conocen este producto, que admite preparaciones cocido salteado, pero también en crudo. Muchos clientes japoneses me dicen que a este marisco no le meterían ni la salsa de soja para no alterar el sabor. Lo salteamos simplemente con mantequilla clarificada. Con una textura similar al pulpo y un sabor delicado, se acompaña de elementos sencillos. El sabor del avalón es un sabor muy sutil, como digo yo, es un sabor muy japonés. Tienes que sentarte y degustarlo. Es uno de los mariscos más caros del mundo y todavía es un placer desconocido. La noche de ayer tuvo una protagonista estelar. La luna ayer se ubicó en el punto más cercano a la Tierra y coincidiendo con luna llena, originó un fenómeno acuñado como superluna. La luna volvió a asomarse ayer al planeta Tierra hasta el límite más cercano que le permite su órbita. Y lo hizo además coincidiendo con luna llena, por lo que todavía fue más visible y fotografiable. Más aún en observatorios astronómicos como el Teide. Se alinea la luna con la sombra del Teide, entonces fotográficamente supongo que va a quedar bastante bien. Porque no es una cosa que se repita todos los días. Estamos en el punto adecuado, en el momento adecuado. La superluna ha sido increíble, muy brillante. Es verdad que la alineación no ha sido completa, pero ha merecido la pena. Lógicamente el tamaño de la luna no varía, pero sí a nuestros ojos, ampliando su diámetro un 14% y añadiendo un 30% más de brillo y luz a estas noches de verano. Cuando coincide luna llena en la parte más cercana a la Tierra, la luna se ve más grande. Y a eso se le llama superluna. Es la luna llena en Perigeo, denominada superluna y que también suma un buen número de adeptos en Navarra. Aunque paradójicamente no es el mejor momento para el estudio astrológico. La luna llena es el peor momento para hacer astronomía, porque tiene el cielo tanta luz por culpa de la luna llena que apenas se puede ver nada más que no sea la luna. Además, para mirar la luna, la peor fase es justamente la de luna llena, que recibe la luna, la luz del sol frontalmente y apenas se ven relieves en la superficie lunar. Todavía será visible unos días más hasta la llegada de las Perseidas, que se disputarán con la luna el dominio del firmamento. Y ya han dado comienzo las fiestas de Leiza. Tras el chupinazo lanzado ayer por la tarde, hoy en el día grande de la tradición y la emoción, se han vuelto a liar con la puesta en escena de la espada dancha. Su origen se remonta a hace ya varios siglos, cuando estas danzas eran parte de la cultura popular de muchos municipios del norte de Navarra. Se han mantenido de una manera peculiar, con unas modificaciones. Entonces, más que nada, lo que hemos querido aquí es que el pueblo de Leiza también vea de dónde vienen las danzas y las diferencias que existen entre unas danzas y las otras, que la raíz es la misma. Y hoy, en pleno siglo XXI, se rememora cada verano en el día grande de las fiestas, para recordar de alguna manera y de forma lúdica a los antepasados. Son danzas rituales y son de bastante esfuerzo físico. Se ve en la guerra como se hacía antes, y entonces nosotros, entre las espadas y los palos, es decir, pues hacemos como un teatro, pues cómo se defendía. Eso sí, las espadas siguen siendo las protagonistas en un baile que cada año atrae a cientos de personas. Nosotros venimos todos, todos los años desde Pamplona para verlo. Todo, todo, es muy bonito. Todos los años nos emociona mucho, es muy bonita la espada danza. Se nos pone la carne de gallina, llevamos años y años y años viendo lo mismo, pero cada vez que lo vemos nos encendemos y nos ponemos a cien. Así discurre el que para muchos es uno de los actos más emotivos de las fiestas de Leiza. Osasuna ya ha disputado cuatro amistosos de pretemporada y los rojillos han dejado muy buenas sensaciones. No solo por el resultado, también han dejado muy buena imagen en lo que a juego se refiere. Analizamos las claves de lo que pretende llevar a cabo Osasuna. A falta de 12 días para que arranque la liga, el nuevo Osasuna de Jan Urban tiene muy claro su estilo de juego, empezando por los tan nombrados clásicos valores del equipo rojillo. Siempre hemos hablado de los valores de Osasuna, que hay que volver a ellos, hay que buscarlos, esa garra, esa rasmia, carácter. Pues esas señas de identidad ya se han visto reflejadas en el terreno de juego. El esquema sigue siendo un 4-2-3-1, pero en ataque Osasuna intenta tener más movilidad. Los medias puntas cambian sus posiciones constantemente y buscan la espalda de los defensas. Nino parte de nueve, pero crea muchos espacios para que lleguen desde atrás con mucha presencia del juego por las bandas. Y sin balón, los rojillos han demostrado cuáles son sus intenciones. Presión intensa al contrario. Queremos ser un equipo que sabe qué hacer con el balón. Y cuando no lo hemos tenido, creo que el equipo también ha respondido siendo agresivo. Hemos hecho bastante bien el pressing. Urban quiere que el equipo salga con el balón controlado desde atrás. Este gol de Miguel de las Cuevas es un claro ejemplo de lo que buscan los rojillos bajo una premisa fundamental, acabar la jugada. Lo más importante que nos dice es que hay que terminar las jugadas. Acabar una jugada en tres cuartos con un pase y que nos mantenga una contra, no vale para nada después de hacer todo el juego. Mejor disparar a puerta. Este Osasuna tira sin pensárselo desde posiciones lejanas. Todo con tal de no regalar el balón al rival. Y si termina en gol, mejor. Los rojillos han vencido tres de los cuatro amistosos disputados y ya han anotado ocho tantos. Eso sí, todas estas buenas sensaciones habrá que ratificarlas a partir del 23 de agosto cuando dé comienzo la nueva temporada. Y hoy se inicia y nos asuna oficialmente el proceso electoral. Finalmente, 8.612 socios van a tener derecho a voto el próximo 19, 20 o 21 de septiembre. El club ha comunicado además que las candidaturas deberán ir a baladas por el 5% de ese número de socios. Es decir, tendrán que presentar al menos 431 avales de socios el próximo 4 de septiembre para formar una candidatura. El club deportivo Sota ha comenzado los entrenamientos tras dos meses de descanso. Las nuevas incorporaciones se han ejercitado por primera vez con el resto de la plantilla. Javier Eseberri cumple este año 20 temporadas jugando con el equipo navarro. El Sota ha realizado su primer entrenamiento de pretemporada. Los nuevos fichajes que han llegado de categoría juvenil han tenido la primera toma de contacto con el resto de la plantilla de lo que será una intensa temporada en la máxima división de fútbol Sala. Javier Eseberri, jugador más veterano del equipo, asegura que la clave del éxito está en el trabajo. El club ha decidido traer gente joven, que para mí es ilusionante que venga gente joven con ganas de aprender y mi granito de arena que les digo, que tiene que trabajar y que sin trabajo no se consigue nada. Con esta Eseberri suma 20 temporadas con el Sota. El navarro sigue ilusionado y con ganas de seguir aportando lo mejor de sí mismo. Uno echa la vista atrás y creo que le queda agradecer al club el haber estado siempre aquí en el equipo, siempre haber confiado en mí. Ganas y ilusión tengo muchas y yo tengo confianza en que este año por lo menos hacer una buena temporada y a ver si puede quedar alguna más. Hoy ha comenzado para el Sota una nueva etapa de trabajo y esfuerzo. Su fin para esta temporada, conseguir salvar la categoría y lograr el mejor puesto posible en la competición. La Sierra de San Miguel es zona especial de conservación desde este lunes. Este es nuestro apunte ecológico de hoy. En Iberdrola estamos investigando siempre. Primero con la energía de los ríos. Desde hace una década con la del viento. Somos líderes mundiales en energía eólica. Ahora estamos investigando con la energía del mar. Estamos en el futuro. Iberdrola, estamos contigo. La Sierra de San Miguel, ubicada en los términos de Burgigarde y Roncal, ha sido designada zona especial de conservación sumándose a las 18 ya existentes en Navarra. La sierra ocupa más de 3.000 hectáreas y cuenta con flora y fauna representativa de la diversidad biológica de la comunidad foral. En Iberdrola estamos investigando siempre. Primero con la energía de los ríos. Desde hace una década con la del viento. Somos líderes mundiales en energía eólica. Ahora estamos investigando con la energía del mar. Estamos en el futuro. Iberdrola, estamos contigo. Más de 1.000 personas han participado este fin de semana en las dos primeras visitas teatralizadas de la batalla de Abarzuza. 20 actores del grupo de teatro talo ataviados con los trajes y el armamento de la época reprodujeron entre las trincheras la batalla que dio muerte al líder liberal, y el general Concha, una de las batallas más importantes de la Tercera Guerra Carlista que volverá a repetirse el 16 y el 23 de agosto. Y en la Unión, en Murcia, se ubica el que está considerado como el mejor patio flamenco del mundo. La compañía de ballet flamenco del Cante de las Minas ha estrenado su primer espectáculo, Alma Minera, una composición formada por un gran cuerpo de baile de artistas de toda la región de Murcia. Esta noche se va a subir a las tablas del antiguo mercado la cantaora Carmen Linares. Bueno, pues así nos vamos. Regresamos mañana con más noticias. Gracias por estar ahí. Adiós. Gracias. 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 Gracias.